Les muestro los cargadores para que sean testigos de cuáles cargadores estamos usando Y vamos a comenzar de una vez con la comparación para ver cuál de estos tres dispositivos tienen una mejor autonomía Y algo que me gusta a mí particularmente es que desde que le entra corriente al Mate 30 Pro Vemos que se enciende automáticamente, esto es muy bueno Por alguna emergencia que se te apague el teléfono, tú no tienes que esperar para nada Pero mientras los otros dos van encendiendo, vamos a decirle que esta es la comparación de autonomía Carga y descarga 0-100-100 del Galaxy Note 10 Plus, iPhone 11 Pro Max y el Huawei Mate 30 Pro A los 3 minutos de esta prueba vemos que el Galaxy tiene 6%, seguido por el iPhone con 3% Y el Huawei Mate 30 con un 5% Nos aseguramos de que todos están en modo Airplane y también Bluetooth y Wi-Fi apagados Porque queremos la optimización de la carga Ya en los 30 minutos nos vamos a dar cuenta que el Galaxy Note 10 tiene ya 69%, el iPhone 11 Pro Max tiene 52% Y el Huawei Mate 30 Pro con un 74% Aquí me gustaría hablar un poquito de los cargadores que se están usando Son los cargadores originales que vienen en cada una de las cajas El Note 10 tiene 25W, el iPhone tiene 18W de carga, son cargas rápidas los 3 Y el Huawei tiene unos excepcionales 40W de carga Por eso es que vemos que ya en los 30 minutos tenemos tan buena carga en los 3 50 minutos de carga, vemos que el iPhone tiene 75% Huawei Mate 30 con un 92% Y el Galaxy Note 10 Plus con un 92% Vemos aquí que están parejitos Pero si vimos la gran diferencia antes de llegar a los 30 minutos Que rápido fue la carga Ya llegando a la hora con 3 minutos Galaxy Note 10 con 98% El iPhone tiene un 83% super lento, aquí se puso realmente Y el Huawei Mate 30 Pro casi alcanzando, bueno se dejó alcanzar del Note 10 con un 97% Vemos que a la hora y 7 minutos es el Galaxy Note 10 que llega al 100% Seguido por el Mate 30 Pro que completa su recorrido a la hora y 16 minutos Tuve que esperar casi una hora más a la hora y 50 minutos Es cuando el iPhone llega completa el 100% Ahora vamos con la descarga y es que en verdad Esta parte es extremadamente difícil de hacer Por el tiempo que uno tiene que estar cambiando la batería Así que yo le voy a pedir que por favor denle un manito arriba al video Si le gusta y si el sacrificio vale la pena Lo que hacemos es asegurarnos de que todos están en las mismas condiciones Modo noche, wifi encendido, bluetooth encendido Ya ahora no está en el modo airplane Para que se descargue Queremos en esta ocasión que se descargue lo más rápido posible Ahí están verificando de que están todos conectados y le está dando corriente Y al mismo tiempo yo uso una regleta para quitarle la corriente a todos Al mismo tiempo y ahí comienza ya Aquí también enciendo el flash para una mayor descarga Y lo que hago en primer lugar es entrar, jugar por 30 minutos A jugar Call of Duty por 30 minutos Y lo que trato es de dividirme 6 minutos para cada uno Mientras, o sea, jugándolo, tocando Tienen todos también a los 30 minutos de descarga Tenemos que el Samsung consumió un 7% Quedando como resultado con un 93% El Huawei tiene un 97% Y el iPhone comienza ganando con un 98% Después de 30 minutos Después de eso vamos a la prueba que me gusta mucho hacer Y siento que es la que más todos nosotros usamos Y es de grabar videos en 4K a 60fps Me aseguro que todos están grabando videos en 4K a 60fps Y lo ponemos a grabar A los 14 minutos de grabación Casi llegando a los 42 minutos de la prueba Vemos que el Huawei se detiene la grabación Sobrecalentado Y yo pruebo con los 3 Y los 3 están igual de caliente Aquí busco algo para que vean En el sistema de software ya cuando llega a esa temperatura Se apaga Pero en verdad los 3 estaban igual de caliente Eso ya decide la empresa que va a hacer Entonces yo aquí apago el flashlight Para que descansen un poco Y lo que hago es que me voy a YouTube El mismo video Viéndolo en alta resolución 1080 Aquí me pareció interesante La diferencia en las pantallas A mi la pantalla que me gusta más O sea, por mucho Es la del Huawei Mate 30 Mira, aquí yo estaba hasta haciendo videos Para Instagram y lo que me enseñan en Instagram Lograron verlo Vamos a ver una hora de video en YouTube Tenemos que el Samsung tiene un 72% de batería El iPhone ganando con un 80% de batería Y el Huawei Mate 30 Pro No es tanta la diferencia Pero sí tiene un 77% O sea, 3 puntos El iPhone la delantera Aquí lo que hago es que Me voy una hora más a las redes sociales En este caso Instagram Y pongo videos a que se reproduzcan Al final de esta hora en redes sociales El iPhone queda con un 66% Y el Huawei logra empatar con 66% También Ustedes saben que hay algo de los porcentajes Porque la batería no son la misma Y el Galaxy Note 10 con un 57% En la tercera hora de esta prueba Yo lo que hago es que Abro Google Maps Activo el mapa Digo que voy para Puerto Plata Para que el GPS se mantenga activo También abro Google Earth Para ver estas imágenes en 3D Que cargan mucho el dispositivo Abro un juego que se llama Arc Survival Este juego, según me dicen Consume mucho Porque tiene muy buenos gráficos Después de eso abrimos TikTok O sea, yo lo que estoy tratando de usarlo En cosas súper random ¿Me entiendes? Lo que nosotros normalmente hacemos TikTok por mucho tiempo Y luego vuelvo otra vez a jugar Pero ahora estoy jugando Cyber Hunter Un juego que a mí me gusta mucho Y yo siempre lo juego Entonces lo que yo hago aquí es Tratar de jugar al mismo tiempo En cada uno Y me aseguro de que todos Tienen la misma calidad de gráficos Esto es todo Súper rápido Usted lo está viendo aquí Pero en verdad El tiempo va pasando Y el tiempo es mucho Créame Mientras estoy jugando Es bueno recordarles La batería que tiene Cada dispositivo El Galaxy Note 10 Plus Cuenta con una batería De 4300 mAh Mientras que el iPhone Tiene una batería De 3969 mAh Y en la otra esquina Está el Huawei Mate 30 Pro Que tiene una batería De 4500 mAh Es el que tiene Más batería En el papel Luego de 4 horas Y 40 minutos Vemos que el Galaxy Note 10 Plus Cae a un 20% El iPhone Sigue sólido Con un 38% Y es sorprendente Ver que el Huawei Mate 30 Pro Ha sabido manejarse Porque está muy cerca del iPhone Con un 37% Ahora lo que hice Fue que lo puse a grabar Vídeos en 4K A 60 FPS Y adivinen que Cuál es el dispositivo Que se calienta En esta ocasión Es el Galaxy Note 10 No logra aguantar Toda esta carga De duro uso Que le estoy dando Y ya casi llegando A las 5 horas Tenemos el Note 10 Con 11% El Huawei Con 30% Y el iPhone Con 34% Aquí ya vamos viendo Que se van alejando Un poquito el Huawei Y el iPhone Y cuando regreso Abro el mapa Para asegurarme Que el GPS Sigue encendido Porque cuando tú abres Google Maps Y pon una dirección El GPS se va a quedar Encendido Y voy otra vez A jugar Call of Duty Hasta que uno muera Y vemos que exactamente A las 4 y 59 El Galaxy Note 10 Muere Dejando a los últimos Dos contrincantes Aquí yo lo que quiero ver Es muerte Yo lo que hago Es que pongo Ambos A grabar La pantalla Que eso le va a matar Más la batería Y ambos Cuentan con grabación De pantalla Nativa Pongo también El flash Lo vuelvo a encender Y me voy A Google Earth Google Maps Usándolo todos Ya vamos por las 5 horas y 4 minutos Como pueden ver Lo dejo ahí El Google Earth Cargando Grabándose la pantalla Usándose Nótese que el flash Está encendido En ambos Díganme si se apaga Llámenme la atención No importa Usted me lo puede decir Pero vea En el mismo ring Que se logra ver eso 5 horas con 27 Ya no sé qué hacer Lo que hago Es que vuelvo a YouTube Ahora grabándose la pantalla Y con el flash Encendido Y pongo ambos Videos A correr A ver Qué tanto Van a tardar Aquí Y no es hasta las 6 horas Con 11 minutos Que yo me doy cuenta Que el flash Se le apaga Esto porque ya la batería Está muy muy baja Y nótese que me dice Que le faltan 30 segundos Para apagarse Y se apaga El Huawei Mate 30 Dejando El iPhone 11 Pro Como el único Ganador De la contienda Por lo menos En la autonomía Sean ustedes Bienvenidos A esa época Allá por el 2010 Al 2015 No 2010 2013 2009 En adelante Cuando el iPhone Ganaba en las competencias De batería A pesar De que tenía Una batería De menor capacidad Y eso Fue Lo que vimos Aquí Con el iPhone 11 Pro Sorprendido Si Hasta cierto punto Claro que si Sorprendido Porque tiene una batería Menor Pero es algo Que Apple Siempre Hacía Lo único Que En los últimos Años La batería O sea El Note El Huawei Samsung Galaxy S10 Tenía una batería Mucho más grande Y a pesar de que El sistema operativo De iOS Lo optimizaba Lo mejoraba No alcanzaba Y perdía En las pruebas De batería Y aparte de eso No hablemos De los 5 watts Que ahora vimos La diferencia Es notable Ahora Hay dos formas Yo este video Ese es el título El iPhone O puedo poner aplasta Destroza En autonomía O Destrona Porque esto eran Los reyes En batería En los últimos años Vemos que ahora El iPhone Retoma Ok En la carga Rápida En la carga Estos dos Ganaron Llegaron De primero Pero La carga Rápida Es Del Del 0 Al 70% Donde tú la sientes Recuerdan el video Bueno Lo acaban de ver Es que el video Yo lo grabé Hace varios días Pero Lo acaban de ver Que para llegar A 30 minutos Vimos la velocidad Como todo iba Súper rápido Pero ya Después de los 30 minutos Ya la carga Se puso un poco Más lenta Esto Lo hacen Todos Para preservar La batería No siguen cargando A 40 watts No siguen cargando A 25 watts Por eso es que Vemos que en la comparación Huawei Y Valante Pero ya para llegar Al 100% El Samsung Llegó Y ganó Por lo menos En la carga Ahora lo que yo le quiero explicar Es que hay dos modos De hacer estas pruebas De batería Este es del 0 a 100 Como a mi me gusta Yo siento que los resultados Hubiesen sido distintos Como es que a mi me gusta Hacer las comparaciones De batería Ponerlo solamente Cargando En 30 minutos O sea Lo ponemos a cargar Por 30 minutos Y vemos que Con esa carga De 30 minutos Cual sobrevive Más tiempo Es algo que a mi me interesa Hacer Si este video No sé Si ustedes me lo piden Aquí debajo Es difícil hacer un video De esto Si el video llega A 10 mil likes Yo hago Esa prueba Que es Ponerlos todos De 0 Cargar por 30 minutos Porque existen Porque existen Esos dos escenarios Está el escenario De la persona Que va a su casa Va a dormir Y sale con el dispositivo Siempre al 100% De su casa Y no lo pone A cargar el día entero Y quiere ver Que tanto le va a durar La batería Vemos que si dura Y este es el otro escenario De una persona Que no tiene tiempo Para esperar La hora en que se cargue El dispositivo completo Digamos que tú estás De viaje Llegas a un aeropuerto Y lo pones a cargar Por 15, 30 minutos Mientras esperas el avión Tú quieres saber Cuánto te va a dar O cuál será mejor En esa situación Así que si ustedes Quieren ver este video Dele like a este Compártalo Muchísimas gracias Sé que este video Va a tener mucho apoyo Así que voy a dar Gracias por adelantado El iPhone Hasta ahora El ganador Del trono Miren eso Se lo lleva Señores iPhone En verdad Me gustó mucho Hacer esta comparación Súper difícil De hacer Como todas las comparaciones Pero yo espero Que valga La pena Y valga la redundancia También Lo dije Ahí está iPhone Yo espero Que ya para el próximo año La competencia Se active Se active Y sé que lo van a hacer Y vamos a ver eso Es lo bueno de la competencia Señores Sin fanatismo Y sin hate Y sin nada Es buena la competencia Porque ahora gano el iPhone Pero el otro año Estos dos tienen que Aún mejorar Y ojo Los tres tienen Las mejores baterías Del mercado O sea Los tres son Grandes dispositivos Son caros Por eso son grandes Y tienen Una muy buena autonomía Ustedes vieron Que lo puse Fue A darle fuerte Para poderlo terminar En seis horas Pero Si yo le doy Un uso normal Así usándolo Te puedes dar Once o doce horas De uso Eso todo depende De que tanto Que tanto es el uso Que tú le vayas a dar Esto ha sido todo Por este video Otra vez Seguro Somos siempre Una manita arriba Marciano Tech Cierra sección De que tanto es el uso De que tanto es el uso